Música Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu vera Música Oye, oye bien, por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir, bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta, que si te engañan duele Música Música Oye, mira y después vendrás a mí, pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta, que si te engañan duele Música Te lo juro que sí Música 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 Llorarán, 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 llorarán Como lo sufrí yo Oye, tú llorarás Llorarás Nadie te comprenderá Llorarán, todo lo malo que hiciste Llorarán, vaya mira lo pagará Llorarán, llorarán, llorarás Llorarán, 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 llorarán Llorarán, tú me hiciste sufrir Llorarán, ahora que ríe soy yo Llorarán, digo que no, que sí, que sí Llorarán, ahora yo voy a vivir Llorarán, mi vida como yo quiero Llorarán, en esta palanca que me voy Llorarán, en esta navidad mamá Llorarán, llévatela Llorarán, llévatela Llorarán, llévatela Llorarán, llévatela